Qué suerte poder presentarla, ella es una actriz y una cantante extraordinaria que ha conquistado el mundo. Es una artista, es una artista que es la palabra que más me gusta a mí para definir a alguien que tiene la categoría, el talento de Elena Roger. Si puede terminar aquí, pero tú realmente quieres botar así un año de amor. Si ahora te lo vas, de mañana sabrás, un día como es largo y vacío sin mí. Y de noche, y de noche, para no sentirte solo, recordarás tus días felices, recordarás todos los mis deseos y capirás. En un solo momento, cosa vuol dire un año de amor, cosa vuol dire un año de amor. No sé, no servirá y tú me dejarás, pero dime tú lo sabes, qué perdemos. Y de noche, y de noche, para no sentirte solo, recordarás. Y de noche, y de noche, para no sentirte solo, recordarás tus días felices, recordarás todos los mis deseos y capirás. En un solo momento, cosa vuol dire un año de amor. Y de noche, y de noche, para no sentirte solo, recordarás todos los mis deseos y capirás. Y de noche, en un solo momento, cosa vuol dire un año de amor. Y de noche, en un solo momento, cosa vuol dire un año de amor. ¡Brava, Mina! Es impresionante. No se puede creer. Hola. Mi amor, querida. Qué suerte. Hola, maestro. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá con nosotros. Gabriel Goldman. Hola. Hola, mi amor. Uno está con Elena Roger, ve Piaf y es la Piaf. Ve Mina qué cosa sé y es Mina. Es impresionante, sos un ser privilegiado, tenés una garganta que no puede ser. Ella se va a presentar junto a Diego Reinhold en Mina qué cosa sé y el 16, 17 y 18 de diciembre en el Opera City. A mí, conocer y escuchar y ver a personas como Elena Roger me llena de orgullo, me llena el alma, me llena el corazón. Cuando vi Piaf, te llamé por teléfono desde el auto, porque ya siempre he estado corriendo de los teatros y de todo, para decirte que me morí, que nunca vi un espectáculo tan increíble, que ni Piaf podía haber hecho. ¡Piaf! Como vos hiciste. Era una cosa increíble. Y sos alguien, bueno, no en vano has triunfado en Europa, en Londres, que es muy difícil. En Estados Unidos va a ser en New York. El 2012, con Ricky Martin, va a ser Eva Perón. Evitas. Vas a ser Evita, Eva Perón, Evita, de Lloyd Webber. Y él hace de... Del Che. Del Che, que lo hizo en la película. No, no, la película lo hizo Banderas, perdón, lo hizo Banderas. Banderas. Lo hizo Banderas, pero es una dupla impresionante. Sí, va a ser muy divertido, va a estar muy bien. Pero cómo, y aparte un éxito increíble y a vos te aman en todos los lugares. Bueno, ya inglés hablas perfecto. Casi. No, yo cuando salí... Perfecto es Dios. No, es mami. El otro día, cuando salgo, el otro día. Digo, este invierno cuando salgo de ver Piaf, la llamo y le digo, pero habla francés que me morí. No hablo una palabra, me dijo. Digo, perdón, ¿cómo lo haces, Elena? Tienes que sentar en una silla y estudiar muchas horas. ¿Y por fonética? Sí, por fonética. Por fonética. Todavía por fonética. Igual entendía lo que decía, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no puedo hablar francés. No sé hablar francés. Pero sos un artista excepcional. No en vano el mundo, el mundo te ha descubierto, no solamente nosotros. Y me encanta la carrera que estás teniendo. Es un orgullo para mí y para todos. Para los argentinos, para mí no. Para los argentinos, que alguien nuestro triunfe en lugares tan difíciles. Tan difíciles como es Londres, como es New York. Así que te amo. Vos sabés que te admiro profundamente y que es de verdad. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, amor mío. En el Opera City, 16, 17 y 18 de diciembre. La aplaudimos mientras voy al escritorio. Bravo, Elena Roger.